Yo me llamo Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. ¡Aplausos! Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque haré mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrato mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu vida. Y cuando de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque haré mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrato mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras. Volver. El ruiseñor de América. Ah, qué gran finales, señor. Gracias. Cuando llora mi guitarra, Julio Jaramillo, fuerte aplauso por favor. Para despedirlo al lobby de las estrellas.